Se llevó adelante una audiencia en la cual se debatió, con presencia por supuesto del Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Blanco y de la Defensa Técnica, representado por el Dr. Fernández, de producción de prueba, ante un incumplimiento detectado en las reglas de conducta que se le había impuesto a esta persona en el fallo de libertad condicional y se le revocó esta libertad condicional en razón de que se configuraba una de las causales por las cuales el Código Penal autoriza la revocatoria, que es el deber de residencia, que se conoce comúnmente, es la obligación que tiene el condenado una vez que continuó cumpliendo la pena en libertad a través de este instituto, la obligación de residir en un domicilio específico, surgió de un informe del Patronato Liberado de la Provincia de Buenos Aires de que esta persona en el domicilio oportunamente propuesto no se encontraba y ni había residido ahí, además de otros incumplimientos que se habían detectado, oportunamente se dispuso la detención de esta persona, donde se logró, bueno, se llevó adelante esta audiencia, se produjo pruebas y demás, y se procedió a revocar la condena de libertad, mejor dicho, el Instituto de la Libertad Condicional, debiendo, por supuesto, cumplir la totalidad de la pena que le restaba por cumplir. ¿Esta persona ha sido condenada por un homicidio? Un homicidio, sí. ¿Cuánto le restaba? Un homicidio simple. A fin de año ya se le vencía la pena, oportunamente impuesta. Pero bueno, con anterioridad a esto ya se había dispuesto la detención, la vida esta se lleva adelante y el plazo que esta persona estuvo en libertad, ahora con la revocatoria, debe cumplir, no se computa ese plazo de libertad, debe cumplir el resto de la pena que le correspondía al mismo, sin tener en cuenta el plazo de libertad condicional que éste gozó. ¿Esa libertad condicional cuando le fue otorgada? Le fue otorgada en el año 2018, y se detecta el incumplimiento en el año 2022, 2021, ahora no recuerdo bien, y ya hice el Ministerio Público Fiscal, requiere la detención, y bueno, se logra prender esta persona ahora en el mes de septiembre y ya se llevó adelante la audiencia revocándosele esta libertad condicional. Por supuesto que restan los plazos que tendrá la defensa técnica o el Ministerio Público, si así lo consideran pertinente, para, si se han sentido agravidos, impugnar, por supuesto, este fallo. El artículo 15 del Código Penal, ante esta causal específica, establece que no se debe computar el plazo que estuvo en libertad condicional, y se vuelve nuevamente a ser un cómputo, desde el momento que se lo detuvo ahora, más específicamente en una dependencia del ferrocarril Mitre, de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de esta última detención, ahí se vuelve a hacer un nuevo cómputo, en el cual no se tenga en cuenta el tiempo que ya gozó de libertad condicional.